El presidente y los rectores, o en realidad el ministro de Planificación, el INE, con los rectores, se pueda retroceder en este afán del gobierno por realizar el censo del año 2024. Si lo adelantaran al año 2023, la medida quedaría sin efecto. Esa es la determinación tomada por el Comité Interinstitucional. En relación al mensaje del 6 de agosto, esperamos que el presidente hable de temas técnicos, no de temas políticos, que nos pueda explicar a la población y nos pueda satisfacer a la población boliviana la demanda de que el censo se realice el año 2023, que nos pueda hablar de reactivación económica, que nos pueda hablar de pacto fiscal, de redistribución de escaños, de todo lo que hace a las necesidades de la población boliviana y que no nos aparezca con el supuesto golpe de Estado, que la mala administración del gobierno de transición y tanta parafernalia en la que buscan excusar la incapacidad que ha demostrado hasta la fecha para gobernar este país.